¿Cómo están? Oigan, para todos los que buscan una inversión o una vivienda muy pequeña, un love, pero con la posibilidad de tener tú, tu propio jardín y tus espacios, les va a encantar el Love My Mar que les vamos a traer el día de hoy. Está en un proyecto boutique, en un proyecto de 49 viviendas, eso no es común aquí en Cibatá. Para los que sea su primer video, yo soy Marlene Cortés y soy experta en bienes raíces, acá en Querétaro, en México, en Cibatá. Y les quiero enseñar un poco, por eso quiero que vayan allá arriba, porque les quiero enseñar un poco de cómo se ve. Es un proyecto que todavía tenemos construcciones y esto nos permite que tú puedas comprar tu love en preventa y tenemos entregas desde 6 a 9 meses. Aquí mismo tenemos casas de dos recámaras con la posibilidad de tres y casas hasta con roof garden. De hecho, Casa Laos, que hace bastantes meses grabamos, puedes ir a ese video y checar. Si quieres casas grandes, pues tenemos. Si quieres casa mediana, pronto va a salir también otro videíto que se llama Casa Hanoi, que está aquí mismo y tiene muy buenas distribuciones. Pero hoy te voy a presentar este love. Tiene un precio de 3 millones 500 mil y tú me dirás qué te parece. Vamos a verlo. Este love Mainmar te recibe con 102 metros de terreno y 80.5 de construcción. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar que un love está en una torre de departamentos, pero este es un concepto diferente y la verdad que ha gustado mucho. Espero que te guste también o que me compartas tus comentarios de qué opinas. Para empezar, normalmente en un love solamente vas a tener un lugar de estacionamiento en una torre de departamentos y aquí tenemos la oportunidad de dos. Tenemos fachadas ciegas, si se fijan, parece tal cual una casa y eso está bastante bien. Tenemos colores neutros, tenemos piedra galarza y me gusta que para entrar a la casa todavía tenemos más privacidad, que de pronto me bajo del coche si está lloviendo, aquí ya estoy resguardada. Y tenemos una puerta en madera natural. Vamos a ver qué te parece. Bienvenidos. Tenemos espacios abiertos, dobles alturas, una cocina que me gustó, una combinación entre cuarzo blanco, melamine en color natural, esta se extiende y es una barrita. Y tenemos acá alto brillo en tono nude. Si se fijan, ya nos incluye el horno, de este lado tenemos la parrilla teca, esto nos permite que tengamos espacio de guardado. Aquí tenemos también el horno para hornear y me gustó que le hayan dejado un muy buen espacio para el refri. Obviamente esto nos incluye. Todo este departamento está vendido, pero te lo quise enseñar porque tenemos ubicaciones para venderte un love a seis meses o a nueve meses, dependiendo el tiempo que lo quieras, el precio es de tres millones y medio. Y ahorita te voy a decir las cosas que no incluyen en este precio. El área de lavado la tenemos de este lado, de buen tamaño. Tenemos ventilación natural, que es justamente la parte de la fachada. Nos incluye aquí la parte del lavadercito. Y aquí miren, que tenemos esta cosa de limpieza, se podría hacer un nichito para poner y colocar todo bien ordenado. Pasamos para acá. Si se fijan, este love es para que no tenga comedor. O sea, sin comedor luce bastante bien, porque si lo tuviera ya quedaría bastante apretado. Pero me gusta porque en esa barra nos cabe perfectamente cuatro sillas para poder estar conviviendo. Acá en esta salita tenemos esta doble altura, que es espectacular, que hace que luzca, que le da un toque diferente. Y aquí a mano izquierda, a mano derecha, luego me andan corrigiendo. Soy un poco disléxica en eso. Tenemos el medio baño de visitas. Acá como está, me gustó, porque no tienes... O sea, es para alguien que no acumule nada, o sea, que sea muy minimalista. Pero si quisieras, pues buscas cerrarlo y te creas una pequeña bodeguita para guardar tus cosas. Acá tenemos este espacio de jardín. Normalmente los love, pues no tienen jardín, tienen una pequeña terracita. Yo, por ejemplo, les cuento que actualmente estoy viviendo en un love, en una torre de departamentos aquí mismo en Cibatá. Todos esos love ya están vendidos. Pero ahorita que hago la comparativa, o sea, cosas que me gustan de este concepto es que tengas la oportunidad de un jardín. Que tengas el medio baño de visitas aparte del baño que tú vas a tener. Eso es algo bueno. Esto, esto es aparte. Pero te cabe un jacuzzi. Y la pérgola que tenemos arriba también, tú se la agregas. Pero nos da una muy buena idea para decir, ok, yo abro mis canceles y se me extiende a mi convivencia social desde área de sala, cocina, hasta esta parte del jardín. ¿Cómo lo ven hasta aquí? No olviden darle like, suscribirse. Vamos a nivel 2. Subimos. Me gusta la cancelería que vamos teniendo, que los escalones son de madera. Y que acá, chequense. O sea, la vista que vamos teniendo de aquí es muy buena. O sea, aquí se le agregaron muy buenas lámparas. Tenemos vista hacia el valle. Todavía se alcanza a percibir vista hacia el valle, aunque ahí enfrente tenemos ciertas casas. Libramos la mayoría de las ventanas. Y aquí está el espacio para una kink. Es un lock, pues normalmente es para una pareja o una persona. Y aquí tenemos el espacio cerradito del vestidor. Tenemos buena profundidad para guardar todo lo necesario. Aquí es para la gente que le gusta la iluminación, porque si no, tendrías que improvisarte un blackout por acá. Si de pronto quisieras estar muy oscuro, porque el tener todo abierto, pues nos entra a luz y hay que pararnos muy temprano. Este es el baño que tenemos para esta recámara, este espacio. Es un espacio suficiente. Tenemos aquí su ventilación natural de muy buen tamaño. Tenemos por allá un domo. Entonces, todo es práctico, todo es suficiente. Este departamento te cuesta, o este lock, 3 millones 500 mil. Sin incluir esos elementos y en preventa. Ahorita no tenemos entrega inmediata. Vámonos a los números. Este departamento, al ser de preventa, lo mínimo que nos va a pedir el desarrollador es un 20% de enganche. Estos son 700 mil pesos. Después a la entrega le vamos a agregar otro 10% más de la escrituración y podemos liquidar con un crédito bancario. Nuestro desembolso entonces actual sería de 700 mil pesos. Sí tendríamos que después tener otros 350 mil pesos para escritura. Y más o menos nos va a quedar a pagar una mensualidad entre los 28 y los 32 mil pesos. Yo soy Marlene Cortés y nos vemos en la próxima inversión.